Los reportes actualizados del Sistema de Producción, Consumo y Comercio reflejan un repunte significativo en las exportaciones de frijol y café durante el primer cuatrimestre de este año. Más detalles con Román Rodríguez, quien nos estará informando nuevamente de este control de estudio. Adelante, Román. María René González, son buenas noticias para nuestro país porque la producción se incrementa en diferentes rubros, en este caso el café y el frijol, que en los primeros cuatro meses del año se registran buenas cifras de exportaciones. Las valoraciones oficiales hasta el día de ayer contabilizaban dos millones de quintales de café exportados, con precios internacionales que marcaron en la Bolsa de Valores de Nueva York y Londres los 157 dólares por quintal, mostrando una evolución favorable para este sector productivo. Pero también se registran exportaciones de frijol rojo por el orden del millón de quintales hasta el día de ayer, un mercado principalmente centroamericano. Y eso indica que hay una mejoría muy importante de más de 25 o 30 por ciento con respecto al precio con que inició el año 2021. Estos precios están marcando lo que probablemente lo que se marcó cerca de 2014 y 2015, que muestra un gran estímulo para nuestros caficultores, para nuestros exportadores, para nuestro, en este caso, campesino que está vinculado a la caficultura. En la producción, en el producto de frijol también hemos evaluado que va por buen camino, ya casi un millón de quintales exportados. Hay un inventario muy importante en el país y eso refleja en la continuidad de las exportaciones, pero también la buena noticia de que los precios han estado muy estables en los mercados populares, alrededor de 17 Córdoba por la libra, que es un indicativo de la cantidad de inventario que hay.